Vamos a soltar el primer tráiler de Scream 6 y vamos a verlo ¡No! 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 ¡No Yo! ¡No Tú! I had this secret, there's a darkness inside of me, it followed me here, and it's gonna keep coming for us, we share a certain history, we share a certain history. Here we go. There's never been one like you. That's why I'm gonna shoot you in the fucking head. You want me, so let's finish this. You want me? 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 me llamó mucho la atención la escena en la bodega donde entran porque parece ser un coleccionista de ghostface y se ven muchas cosas conocidas está el traje de policía de doing la blusa sangrienta de no me acuerdo su nombre del de scream 4 por ahí se ve la blusa la ropa de taylor cuando fue asesinada en la cochera eléctrica se ve la camisa cuadros de de gil de scream 4 se ve la bata de stu y se ve hasta la televisión con la que lo asesinaron con la que la que cindy le dejó caer en la cabeza y supuestamente lo mató se ve acá en la del lado izquierdo la escenografía de la obra que protagonizó sidney en la universidad se ven como los guiones de staff y obviamente los trajes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trajes que viene siendo billy estu mickey la señora loomis roman jill el otro como se llama el roby no me acuerdo el nombre del de la 4 este richie y amber los 9 asesinos de toda la saga exactamente 9 eso se ve muy interesante y las teorías van a saltar aquí estoy viendo una una claqueta no sé cómo se llama la que usan en el cine así para decir también a hacer la de la destap el fax el fax de de scream 3 aquí está el que explota eso se ve eso se ve muy interesante ahí en el fondo se ve una pistola también wow esto se ve súper interesante la película se estrena el 10 de marzo y pues hay que verla para no quedarnos con la duda me acabé una una un hacha también wow eso se va a poner muy bueno la película se estrena el 10 de marzo y pues hay que verla y como fanático de la saga de screen pues no me la voy a perder y estoy seguro que me va a gustar como la anterior vamos a ver otra vez a otra cosa al final se escucha la música de viernes 13 vamos a ver otra vez